Perdi, 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 perdi. Huepa, 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 huepa. Huepa, 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 huepa. Millonarios, no sé ni por cuánto gané un salario. El guío del vecindario, yo puse a abrir ya mi barrio. Mataron a mi tico, el día en ganado el sicario. Despues uno está ligado, no quiere chocar con contrario. Millonarios, yo tengo cuarto para catarlo a diario, millonarios, yo tengo cuarto para catarlo a diario, millonarios, yo tengo cuarto para catarlo a diario. Yo soy el que le da nota a todos los capos y los sicarios. Millonario, 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 millonario Tengo cuarto pa' gastarlo a día Millonario, 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 millonario Soy el que le da nota a todos los capos y los sicari I ain't playin' when I wanna be tough, nigga I ain't playin' when I wanna be dog, nigga In the hood, you a rap, you a dog, nigga Fuck, nigga I stick with the blicky Get a bow, are you punk, nigga? Nigga feel froggy, let him through, let him through Standin' right in your face, nigga, do what you do Hey, homie, look at me, like, show him like, who? I got the big rap, kickback, blow your whole shit, bitch, boo When I woke up in the room, bitch, boo Who's talking shit, killin' shit, like, boo They won't start it, tell it, see me, like, boo But he go right there, go for boom They won't start it, tell it, see me, like, boo But he go right there, go for boom They won't start it, tell it, see me, like, boo But he go right there, go for boom Qué miedo que le tienen a la Greta Millonario, yo tengo cuarto pa' gastarlo a diario Millonario, yo tengo cuarto pa' gastarlo a diario Millonario, yo tengo cuarto pa' gastarlo a diario Yo soy el que le da nota a todos los capos y los sicari Millonario, 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 millonario Tengo cuarto pa' gastarlo a diario Millonario, 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 millonario. Yo soy el que le da nota a todos los caballos sicarios. A los caballos sicarios, yo soy el que le da nota. Fue Pablo que murió, aún se está moviendo coca. Estamos haciendo dinero, ya no es libre vaca. Ustedes no tienen dinero, pa' que yo los pueda montar en esta ruta. No me comparé con gente, no me dan por la rodilla. Te fundió a un bono, yo te la mango y le doy piñe. Prende hasta mi bloco, no quiero hacer cajillas, que tú eres mejor que yo. Esa es la nota de la saca a mí de la calle. No digo que soy el mastigerón, pero la cosa, yo estoy clara como son. ¿Qué quiere por vocación? Los burtos me crié entre misioneros. Cuando en mi coro había eso, todo el mundo se anda por el pelo. Todos los días en la mañana, los chukis hicimos un reguero. Salte a Dios que quiso que yo sea rampero. La traición a mí me duele, pero quiero soldados gatilleros. De un muchacho al lado como Tony Pañuelo. Yo nací pa' meter cabras, y ustedes van a cogerlas. Yo los quiero ayudar, pero cuando brillo se llena. Yo soy el de los tigas, del chukiruni, de la arena. Yo esperé a tener a los míos, yo soy burtos fronteando con vainajera. Millonario, yo tengo cuartos, bajas a los diarios. Millonario, yo tengo cuartos, bajas a los diarios. Yo soy el que le anota a todos los capos y los sicarios. Millonario, 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 millonario. Millonario, 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 millonario. Yo tengo cuartos, bajas a los diarios. Millonario, 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 millonario. Yo soy el que le anota a todos los capos y los sicarios. Todos los que trato metí, me escurrí los restos. Me llamo a esa bala de por el curry, le pilla. De mi cuerpo ya le escurrí esta rima. Yo me cuento y yo no se aburrí. En la borde tengo un pa' de chukis que son míos. Que si te la las presidencias, tú le pones ríos. Que si te la las presidencias, tú le pones ríos. Y yo estoy como yo, que no había lo nacido. Que pueden invitarme a Otaño y escófíame. De aquí arriba es difícil, bájame. Que yo me busco y quiero pa' buscarme. Si tú me pides cuenta te vas a un derrame. Tú no la tienes porque yo la tengo. Tú no la pones porque yo la pongo. Los títeres son míos, desde el toro. Y el chivo de por, porque yo no lo pongo. Millonario, millonario. Yo tengo cuartos, bajas a los diarios. Millonario. Yo tengo cuartos, bajas a los diarios. Millonario. Yo tengo cuartos, bajas a los diarios. Yo soy el que le da nota a todos los capos y los sicarios. Millonario, 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 millonario. Yo tengo cuartos, bajas a los diarios. Millonario, 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 millonario. Yo soy el que le da nota a todos los capos y los sicarios. Treinta, treinta, treinta y siete treinta. Te hemos dañado. Y es lo que le tienen a Roberto de Roto. Modo Pabra. El alcalde. Dueño del movimiento. La pala de tu jefe. Y el que le da nota, el que le invierte a tu jefe. Sabe lo que es verdad. Modo Cabra. Abriendo ahí, Tigre y Pariguayo. Viene el Efe.